Música Solo Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte de esta noche De esta noche que te perdí Sombra de luna y seda solamente me pensaba en ti Deja que yo te busque y si te encuentro Y si te encuentro, ve de otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes del día que la llegué Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Gracias Y si te encuentro, ve de otra vez Y si te encuentro, ve de otra vez Y si te encuentro, ve de otra vez Mientras No estoy dormido, sueño y vamos Todos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto En el cielo rojo Me faltan los dos Y si te encuentro, ve de otra vez Y si te encuentro, ve de otra vez Y si te encuentro, ve de otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Y si te encuentro, ve de otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes ¡Gracias! ¡Gracias!